buenas noches a todas las angelitas y angelitos de este hermoso canal de youtube vamos a ir dando tiempo a que youtube pues empiece a notificar que estamos en vivo vamos a dar tiempo a que youtube les empieza a notificar que ya estamos en vivo vamos a ir dando tiempo hola hola buenas noches bendiciones así que muy atentos muy atentos para irnos conectando con youtube así que muchas bendiciones porque ya estamos en vivo hola hola buenas noches cómo están ustedes bienvenido a nuestra transmisión vamos a ir dando tiempo a que youtube pues nos informe que estamos ya en vivo a ver a ver no me confirma por acá que estoy en vivo todavía pero este momento damos tiempo ya y ahora sí ya me conectó los que estamos en vivo vamos a ir dando tiempo y vamos a ir rapidito rapidito conectándonos con nuestras tres sonitas vamos con acá transmisión en vivo buenas noches vamos a ver quiénes se nos van conectando a la transmisión en vivo rapidito rapidito en lo que vamos conectando nos por acá muy buenas noches vamos a ir dando tiempo a que las personitas pues vayan llegando a la transmisión y por supuesto que youtube les notifique que ya estamos en vivo muy buenas noches a todos los que se están conectando hola hola buenas noches mi amor bendiciones gracias por estar vamos a ver quién más nos va conectando por acá en lo que vamos compartiendo la transmisión en vivo ponemos acá transmisión en vivo y vamos dando tiempo a que se nos vayan conectando las personitas así que los que van llegando pues van dando su like van saludando y me van dejando sus comentarios buenas noches a todos los que se están conectando estamos compartiendo en este momento por acá hola yendry hola buenas noches yendry cómo están muchas bendiciones gracias por estar quien más se nos va conectando por acá hola vladimir alfredo valdés sin dinero buenas noches buenas noches a que se están conectando bienvenidos por acá dice se oye y se ve muy bien gracias mi amor quien más por acá se nos va conectando vamos dando tiempo porque yo estoy conectándolos a facebook estoy dándole pues compartiendo rapidito rapidito a través de nuestro de facebook pues estoy conectando y compartiendo en los grupos de facebook espero que ustedes también pues lo vayan haciendo se vayan conectando a los grupos de facebook rapidito rapidito para que podamos llegar a todas las personas hola hola muy buenas noches a todos los que se están conectando vamos a ir dando tiempo a que youtube pues les notifique rapidito rapidito y dando tiempo a que youtube les vaya notificando que estamos en vivo y empiecen a aparecer por acá muy buenas noches a todos ya youtube está notificando y gracias a todos los que están llegando y por supuesto a los que se están conectando a la transmisión no lo será la puerta esa a los que se van conectando dice mañana celebra el día de nazareno en venezuela bendiciones eso es un santo muchas bendiciones por acá el ojo de fénix hola hola hasta nuestro queridísimo país de españa saludos hola hola reinolito todavía estás despierto pues debes dormir porque ya estás muy mayorcito mi tío está despierto hola hola gracias por tu like número 4 muchas bendiciones a todos dice nicolás perdón la foto hola saludos bendiciones a todos los que ya se están conectando y por supuesto a todos los que están suscribiéndose a través de nuestro canal de youtube bueno entonces hoy que vamos a estar haciendo pues vamos a estar les trayendo a ustedes primeramente vamos a estarles trayendo los mensajes que traen sus arcángeles sus ángeles y por supuesto sus seres de luz semana santa dice nicolás pero bendiciones gracias a todos los que se están conectando muchísimas gracias a todos los que están llegando y están dando su like y por favor también manito arriba y si te gusta el tema pues te invito a que te suscribas active la campanita de notificaciones para cuando estemos en vivo te lleguen las notificaciones edi alvado a aire alvado hola dice maestro aquí no me sale la notificación de youtube que raro porque tiene que salir ponle la campanita notifica lo traje de la campanita por la notificación a la campanita ok miras a ver vas a tu canal de youtube o sea vas a tu canal de youtube a tu youtube para atrás me ver vas a tu youtube y te sale una campanita ok ahí donde sale esa campanita dale notificar ves por ejemplo un momentico esperense un momento esperense un momento ok mira viene aquí dice jendry saludos bendiciones manuel tío rinol y todos gracias mi ángel es decir mira viene aquí aquí a ver si se logra ver ahí bien ojo no sé aquí ahí hay una campanita ves esta campanita tienes que darle a esa campanita en su momento que prensa vamos a desnotificar ok ahí te sale vamos a poner anular para que ustedes vean entonces aquí que está anulada ponen suscribirse ok y ponen activar ve aquí sale activar todas las campanitas y ponen todas las notificaciones y ahí ya le sale la campanita como que están notificando toda la transmisión en vivo así que por eso ahí tienes que poner para que puedas notificar inmediatamente que estemos en vivo que llegue la notificación y los arcángeles te ayuden rápidamente a notificar ok vamos a ver quién más nos está llegando muchas bendiciones a todos los que se están suscribiendo y están siendo parte de esta hermosísima familia muy buenas noches vamos a ver quién más está llegando dice luego lo veré así hazlo para que te notifique inmediatamente que estemos en vivo siempre siempre que lleguen las notificaciones buenas noches a todos los que se están conectando sí que web blog bendiciones saludos gracias por estar vamos a ver quién más nos están suscribiendo y están activando en este momento la campanita de notificaciones bueno entonces sin más vamos a estarles compartiendo en este momento el mensaje que traen sus ángeles el mensaje que traen sus arcángeles en este momento hola lisbeth buenas noches bendiciones gracias por estar muy buenas noches a todos gracias por suscribirse por activar la campanita y por ser parte de esta familia vamos a ver quién más se nos van conectando por acá muchísimas bendiciones gracias gracias por estar y bueno hoy vamos a estar leyendo el oráculo de los ángeles y viendo que le quiere decir los ángeles y los arcángeles gracias tienden y bendiciones manuel te saluda yendo y muchas bendiciones vamos a ver quién más por acá se nos va conectando para enfriarles el mensaje del oráculo de los arcángeles el oráculo de los arcángeles hoy le preparé a manuel una piedra de ojo de tigre una piedra de ojo de tigre que se la compré y se la preparé y ya se la entregué ya se la di ya la tienen puesta en su cuello para protección bienestar fuerza y energía eso es muy importante así que si puede tener una ojo una de ojo de tigre igualmente igual para usted saludos y abrazos a la distancia ok manuel préstame acá tu piedra para enseñar los momentos bueno lo que compré fue una piedra de ojo de tigre esto fue lo que yo les regalé una una piedra de ojo de tigre miren la cap una piedra de ojo de tigre un cuarzo original de ojo de tigre acá mirenlo acá y bueno les voy a mostrar lo que él me regaló porque me está diciendo que se los muestre y él me regaló este cuadrito en lo que voy a mostrarse a ustedes miren este hermoso cuadrito él me lo regaló mirenlo acá así que hicimos un intercambio de regalos bueno realmente los cuarzos son muy bonitos me encantan los cuarzos me encantan a mí me encantan y realmente este que está aquí es el ojo de tigre ok este aquí es el ojo de tigre o sea este mismo es el ojo de tigre ve que es el mismo color entonces qué pasa él me estaba preguntando que por qué el mío se ve más dorado qué pasa cuando cortan la piedra cuando cortan la piedra pues puede haber algún tipo de energía negativa energía negativa y eso hace que la piedra se nos conecte vamos a ver por acá santiago río hola moni de león buenas noches bendiciones santiago juegas frontier hola bendiciones manuel saludos desde chile el bosque sector loma tubas bendiciones qué hermoso detalle qué lindo como te tiene con tus chismos y sismo en costa rica bendiciones entonces te quiero comentarles a todos ustedes ahora en vivo quiero comentarles en vivo que una personita gracias esa personita vamos a tener más internet gracias a esa personita que soy una donación a nuestro canal de youtube esa personita que hizo una donación sólo voy a decir públicamente gracias gracias money por tu donación gracias por tu ayuda realmente eso nos ayudará para tener internet para seguir pues teniendo más internet para poder compartir con ustedes porque saben que acá en mi país de internet es bien cara y ella hizo una donación con muchísimo amor y eso nos va a ayudar a que tengamos internet gracias mi ángel del corazón que se te multiplique mil veces lo que nos donaste gracias gracias desde el corazón bendiciones para todos gracias gracias mi ángel muchas bendiciones vamos a ver cuántos se nos están conectando cuántos están dándole like vamos a ir dando like y también cuántos se nos están suscribiendo a nuestra transmisión en vivo bueno entonces ya que ya estamos en vivo en vivo y en directo para todos vamos a irles repartiendo dice money bendiciones gracias money por aquí muchísimas gracias muchas bendiciones muchas gracias por tu donación gracias mi ángel porque porque acá en cuban la internet es bien cara y a veces es mejor pagarla de fuera que pagarla por acá en cuban tiene porque de afuera te ponen promociones te ponen cosas entonces es mucho mejor pues vamos para acá vamos a seguir por acá muchas bendiciones vamos a prepararnos para entregarles hoy el mensaje de nuestros ángeles de nuestros arcángeles de nuestros seres de luz y nuestros elementales vamos a ver quién quiere recibir mensajito póngame acá mensajito y con mucho gusto le estaré dando el mensaje que hoy te trae tu ángel de la guarda cuál es el mensaje que hoy te trae tu ángel de la guarda que dice tu ángel de la guarda y está bien y qué bello detalle si así mismo un detalle muy bonito de parte de manolito por acá mauren gracias de casualidad vi que estás transmitiendo gracias mauren bendiciones vámonos con yendri yendri vamos contigo y tu mensaje mauren después vamos contigo mi ángel yendri vamos contigo y tu mensaje cuál es el mensaje para ti muchas bendiciones vamos con yendri yendri vamos contigo y el mensaje para ti esta noche bueno yendri el mensaje para ti esta noche que te dan tus ángeles especialmente tu ángel de la guarda es el siguiente mira tu ángel de la guarda te dice en este momento que es momento de saber que él va a estar contigo cuidándote dándote fuerza dándote mucha energía yendri hermosa pero te dicen los ángeles también que es momento de saber que tu energía tienes que concentrarla en lo que quieres en lo que quieres lograr tienes que concentrar tu energía en lo que quieres lograr en la vida para que las cosas fluyan especialmente tu ángeles te dice que estará recibiendo nuevas energías y sobre todo la bendición de dios estará contigo y vas a recibir mucha energía desde el cielo desde el cielo están llegando mucha energía muchas bendiciones y sobre todo la energía de la luna te va a ayudar a espantar cualquier energía negativa importante la energía de la luna bota cualquier energía negativa que tengas en tu vida en este momento se va a cualquier energía negativa mauren vamos contigo dice hoy va a temblar mauren vamos contigo santo garcía hola hola bendiciones vámonos con mauren mauren vamos contigo y el mensaje esta noche mauren hermosa vaya poniendo sus nombres ahí mauren vamos contigo y el mensaje de mauren ok mauren vamos contigo bueno mauren los ángeles en este momento y especialmente el arcángel chamuel especialmente el arcángel chamuel y los ángeles de la fuerza te dicen linda mauren te dicen es momento de empoderarte momento de empoderarte momento de sentir esa fuerza esa energía por qué tienes que sentirte empoderada tienes que sentirte fuerte por qué por qué sintiéndote fuerte sintiéndote empoderada sintiéndote cargada de esa energía y esa vibración no vas a permitir que ninguna energía negativa llegue a tu casa y llegue a tu hogar importante queridísima mauren los ángeles dicen que lo que tú decretas es muy importante por lo tanto tienes que decretar cosas positivas tienes que decretar cosas positivas en tu vida algo si estará algo estará llegando a tu hogar a través de la energía del arcángel miguel pero sobre todo tienes que tener mucho cuidado en este momento de una persona que puede hacer que cambies los planes el mensaje que te doy es el siguiente mauren hermosa mira si tú tienes un plan hoy de salir por ejemplo el miércoles por ejemplo de salir el miércoles y viene alguien dice hay mauren miércoles no salga acompaña mala tienda no sé qué tienes que saber que tu energía si vas a salir el miércoles nadie puede detenerte tienes que salir miércoles porque eso es lo que te dicen tus ángeles y tus arcángeles moni hermosa vamos contigo mi ángel vamos con moni y después vamos con verónica en verónica no vicente el mensaje para mi vicente y después iremos con página pero sigan escribiendo para que los mensajes sigan subiendo vámonos contigo moni a ver cómo está tu energía moni en este momento muchas bendiciones muchas bendiciones cuéntenme cómo está su luna cómo está su luna llena acá en cuba pues en la habana la luna está muy bella muy grande muy replanteciente ok moni vamos contigo gracias gracias mauren hermosa moni vamos contigo mi ángel a ver qué te dicen tus ángeles tus arcángeles esta noche moni vamos contigo ok moni los ángeles que dicen especialmente el arcángel uriel mira va a fluir dinero en tu vida mira lo que va a fluir dinero en tu vida porque porque estás conectándote con la energía de dinero estás concentrándote en vibrar en tener buena energía y sobre todo los ángeles dicen esto espanta de ti cualquier enfermedad o cualquier energía de bajo astral que esté contigo el arcángel fiel está contigo que es el arcángel de la mente y te dice concentra lo que tú quieras lograr nada va a detenerte nada va a detenerte ninguna energía viene un cambio de ciclo que quiere decir esto un cambio de ciclo cierre de ciclo y apertura de un ciclo nuevo para ti en tu vida queridísima moni muchas bendiciones vamos a ver quién más por acá vámonos con si muy bonita la habana mi ángel vámonos con fátima fátima vamos contigo ok fátima vamos contigo hermosa hasta españa a ver cuál es el mensaje que te dan tus ángeles y tus arcángeles vamos contigo fátima has venido a la habana fátima alguna vez ni ángel bella vamos con fátima hasta españa ok fátima hermosa mira en este momento hola nadie bendiciones hola feliz noche dice por acá buenas noches saludos desde colombia bendiciones clarín rincón rincón dice por acá hola hola bellas bendiciones dice vamos a ver por aquí quien más no 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 ya iré a la habana gracias entonces te esperamos para conocernos acá darnos un abrazo una fuerza y conocernos muchas bendiciones por acá memes y dirección hola dice hola bellis preciosa el saludo desde frenzo california bendiciones a nave le eche gracias por estar muchas bendiciones si les interesa el tema de los ángeles y los arcángeles suscríbanse y activen la campanita para cuando estemos en vivo de lleguen las notificaciones queridísima fátima contigo pues los ángeles te dicen especialmente en este momento tu energía tu economía se encuentra un poco cerrada se encuentra un poco cerrada pero en este momento los ángeles van a ayudarte para que comiences a fluir comiencias a fluir y pueda llegar esa abundancia esa fuerza y ese bienestar que te va a acompañar para traer buenas bendiciones también te dice por acá la energía de dios está contigo y sobre todo estará recibiendo muchas energías este es esta es la energía que te dice liberación a través de la energía del dinero va a empezar a fluir mucha energía vibratoria economía y fuerza para ti pero que tienes que hacer queridísima fátima tienes que pensar empezar a confiar en la vibración del dinero y la buena vibra que estará llegando a ti vamos a ver quién más por acá comenten porque el último comentario es el que yo leo y le doy mensaje si quiere recibir mensaje muy buenas noches luz elena castañeda mensaje vamos con luz elena castañeda mensaje vamos contigo luz elena castañeda los que le interese pueden suscribirse luz elena castañeda mi ángel vamos contigo a ver qué te dicen tus ángeles ok vamos contigo bueno luz elena castañeda los ángeles están diciendo y especialmente el arcángel gabriel el arcángel gabriel está contigo te está abriendo mucha energía y te dice que él te ayudará y te liberará de toda batalla así que ten fe confianza porque la energía de él está sobre ti para llenarte de bendiciones fuerza y vitalidad y sobre todo liberarte de cualquier enfermedad que puedas tener porque si te puedes sentir un poquitico mal libérate de esa energía suelta confía y deja que la energía de nuestros ángeles pues fluya me gustaría recibir un mensaje ok ana bella h vamos contigo ana bella h me gustaría recibir un mensaje vamos contigo mi ángel escriban en los comentarios gracias por sus like vamos contigo anna bella h hola ariana cómo estás buenas noches a todos hola ariana cómo estás cómo te sientes hola ley 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 no me invitaste a la piscina y te vi muchas bendiciones vamos 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 por acá con esta personita anna bella h anna bella h vamos contigo a ver cuál es el mensaje vamos contigo mira el mensaje que te dan los ángeles especialmente los arcángeles en este momento el divino arcángel miguel escúchame el divino arcángel miguel está contigo el divino arcángel miguel está contigo se está rescatando está como que cuidándote como puedes ver como que subiendo esa energía en ti para que puedas lograr lo que quieras los ángeles me están diciendo que te encuentras como que media triste y un poco estresada suerte esa energía ya que fluya porque para que el dinero fluya para ti para que la energía pueda llegar tienes que darle tiempo a que los ángeles actúen es momento de soltar es momento de confiar y sobre todo de pedirle a tu ángel de la guarda para que te liberes y recibas montones y montones de bendiciones que los ángeles estarán llegando para ti así que este es el mensaje acepta en tu corazón recibelo y sobre todo muchas bendiciones vamos a seguir por acá vamos a seguir por acá belus belen quiero mensaje belus vamos contigo mi ángel belus belen quiero mensaje ok belen vamos contigo a ver cuál es tu mensaje aquí estoy ok belus vamos contigo y tu mensaje muchas bendiciones a todo lo que se están conectando soy libre y mi ángeles a miguel gracias hermoso pues a miguel te del canje te está acompañando mi ángel bella muchas bendiciones vamos contigo bueno queridísima belen o belus mira los ángeles en este momento los ángeles que te están cuidando están contigo dándote fuerza dándote energía y acompañándote tienes que saber qué son los ángeles del divino arcángel del divino del divino arcángel uriel porque porque los el arcángel uriel está diciendo que te va a ayudar como que a enraizar te va a ayudar como a enraizar como recibir energía algo que ellos quieren para ti pero tienes que tener mucho cuidado de ciertas personas que pueden tenerte envidia o pueden estar atento a todo lo que tú haces porque viene una rafa de abundancia el ángel de la abundancia estará contigo el ángel de la abundancia estará contigo dándote abundancia anclándote a la tierra y trayéndote energía de fuerza así que y también el arcángel chamuel se abre para que te sientas merecedora de muchas bendiciones y energía que te estarán trayendo los ángeles los arcángeles y los seres muy buenas noches a todos los que nos están conectando bendiciones bendiciones a ver quiénes están llegando por acá muchísimas bendiciones si les gusta el tema de los ángeles les gusta el tema de los arcángeles pues le digo que si quieren participar que se suscriban a nuestro canal es completamente gratis darle like suscribanse y activa la campanita ok ariana yo quiero que ariana vamos contigo mi ángel a ver qué te dicen tus ángeles esta noche ariana vamos contigo mi ángel ok ariana vamos contigo bueno ariana esta noche el arcángel que está contigo pues es el arcángel san rafael arcángel míralo acá iluminándote cuidándote y dándote mucha energía y fuerza y te dice que desde lo más profundo del cielo del cielo celestial el arcángel miguel te va a proteger porque si hay personas que tienen como que vista negativa sobre ti para alejarlas y sobre todo para conectarte con la esencia divina de dios en tu vida y que puedas lograr todas las cosas y los sueños que tienes de manos de nuestros ángeles gracias mi ángel eres genial con las cartas gracias 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 no soy yo son los ángeles soy un canal de luz gracias muchas bendiciones seguimos por acá dice por acá michael bardés víctor mejía me gustaría escuchar un mensaje desde república dominicana víctor mejía me gustaría ok vamos contigo y el tu mensaje vamos contigo víctor mejía vamos contigo y el mensaje hasta república dominicana el mensaje que te dan tus ángeles y tus arcángeles vamos contigo bueno mira el mensaje que te dan tus ángeles y tus arcángeles es lo siguiente especialmente en este momento el divino arcángel saquiel el divino arcángel saquiel es el que está contigo que quiere decir esto te está perdonando te está liberando pero el arcángel chamuel te está abriendo camino te está diciendo siéntete con energía siéntete con fuerza deja que fluya la bendición y deja que él se haga cargo de muchas cosas en tu vida para que recibas esos dones esos talentos que están como que medio dormido desde el cielo te están protegiendo y estás recibiendo montones de energía y fuerza así que eso es lo que te dicen especialmente los ángeles ábrete a las oportunidades y sobre todo a los cambios que estarán llegando para ti ok hola hola bendiciones a todos los que se están conectando muchas bendiciones gracias por estar y por ser parte de esta hermosa familia de youtube muchas bendiciones a todos gracias gracias por estar vamos a ver quienes nos están conectando por acá muchas bendiciones vamos a ver quien más está llegando y por supuesto están conectando con la energía de los arcángeles y los ángeles dice por acá gracias dice hola saludos me regalas un mensaje de los ángeles Lisbeth Trujillo ok Lisbeth Trujillo vamos contigo y el mensaje de los ángeles Lisbeth Trujillo vamos contigo y el mensaje de los ángeles ok Lisbeth Trujillo contigo en este momento tienes que saber que el arcángel que está cuidándote dándote fuerza vamos a ver quien más se nos está conectando y trayendo toda la energía y todas las bendiciones vamos contigo mi ángel contigo se encuentra el divino arcángel Gabriel o sea el arcángel Gabriel está lleno de luz contigo dándote mucha luz mucha energía dándote mucha luz mucha energía y sobre todo te dice bendiciones desde el cielo y tienes que saber que desde tu corazón se ilumina tu corazón se ilumina para recibir dones y talentos que están contigo y estarán llegando mucho cuidado mucho cuidado porque si hay algunas energías como energía negativa o energía densa cerca de ti y esto no es bueno para ti vamos por acá vamos con Neidy Neidy hermosa vamos contigo y tu mensaje a ver quien más se nos está conectando a la transmisión Neidy hermosa vamos contigo y un mensaje voy 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 espérate Neidy hermosa vamos contigo y el mensaje ok Neidy mira contigo esta noche se encuentra el arcángel nuestro divino arcángel miguel arcángel miguel liberándote siempre te va a estar liberando de cualquier batalla energética que puedas tener te va a liberar te va a dar fuerza y te va a dar muchas bendiciones y sobre todo te dice yo arcángel miguel te libero de brujería de hechicería y de todo lo malo y te dará la fuerza y la bendición para que actúes y te llenes de bendiciones ese es el mensaje para Neidy hermosa muchas bendiciones vamos a quien más nos están conectando quien más está llegando por acá muchísimas bendiciones si te gusta el tema de los ángeles los arcángeles no olvides puedes suscribirte activar la campanita de notificaciones para que te llegue cualquier notificación a nuestro de nuestro canal aquí en la campanita de notificaciones y para todos los que quieran tener algún contacto quieren tener pues preguntar o sacar alguna consulta que ya la consulta tiene un costo adicional o algún trabajo mágico pues les voy a dejar acá les voy a estar dejando mi número de whatsapp va a salir ahora en amarillo para ustedes cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan ahí tienen mi número de whatsapp para cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes quieran hacer muchas bendiciones por acá dice por acá quien más está llegando Neidy amén hola hola Lisbeth vamos contigo hermosa y un mensaje para ti de parte de nuestros ángeles de nuestros arcángeles Lisbeth vamos contigo y este mensaje vamos contigo Lisbeth Lisbeth contigo esta noche tienes que saber que el arcángel Gabriel es el arcángel que te está cuidando te está dando tanta fuerza te está dando tanta energía y sobre todo te está ayudando para que se abra tu camino para que se abra tu camino en fuerza en bendiciones que se abra tu camino en bendiciones en fuerza y también la iluminación divina esté contigo para que esa iluminación divina llegue a ti para que esa fuerza energética te acompañes Lisbeth por este mensaje es para ti para que esa energía fluya hacia ti y te dice que ancles ancles tu deseo a la tierra porque cuando tú ancles tu deseo a la tierra vas a recibir grandes cosas grandes energías y grandes talentos así que pídele a tu ángel de la guarda él te escuchará y te estará trayendo un amor dice el ángel de tu guarda te estará trayendo un amor una persona especial para tu vida ok mensaje entregado para Lisbeth seguimos por acá entregando mensaje quiero que le den like a la transmisión muy buenas noches a ver a ver quién más se nos están suscribiendo quiénes se nos están suscribiendo ok vámonos con Sandra García Zamora Sandra García Zamora vamos contigo y tu mensajito es la última yo siempre leo el último mensaje Sandra vamos contigo y el mensaje que te dan tus ángeles Sandra pues contigo se encuentra el divino arcángel Miguel arcángel Miguel te está cuidando te está protegiendo ¿por qué? porque los ángeles están diciendo hay una energía negativa contigo como una brujería una hechicería algo que no te está dejando fluir y tu ángel de la guarda te está cuidando pero tienes que saber que todas tus cosas se paran porque esa energía negativa es la que hace que tu energía separe que tu fuerza separe y sobre todo que pierdas un poco de fe y energía te recomiendo que le pidas muchos a tus ángeles a tus arcángeles a tus seres de luz y a tus elementales cuéntenme cómo me queda la piedra de Manuel en estos días voy a buscarme una para mí para mi maravilloso ángel dice por acá vamos a ver quién más les vamos dando mensajitos vamos nuevamente a barajear las cartas para irle entregando a ustedes pues los mensajes esta noche los mensajes que ustedes quieren recibir los mensajes que sus ángeles quieren traerles vamos a irles dando toda esa energía esa fuerza vamos a ir esperando a que las personas se nos vayan conectando a la transmisión se ve muy bien te queda gracias mi ángel gracias gracias hoy les va a buscarme una para mí ok y para enseñarles después de ustedes cómo ustedes pueden pues activarla cómo la pueden activar para su energía cómo pueden activarla para su energía para su bendición y su fuerza cómo pueden ir activando toda esa vibración y esa super energía de nuestros arcángeles y de nuestros ángeles vamos a ver por acá gracias a todos los que se están conectando están siendo parte de esta familia y están evolucionando juntos a nosotros dale me gusta dale me gusta a la campanita para que te llegue la campanita de notificaciones vamos a ver quién más está llegando por acá vamos a ver por acá muchas bendiciones a todos chao y cuídate muchas bendiciones seguimos por acá vamos a ver qué más le vamos dando el mensaje por acá les recomiendo a las personitas que no les guste estos temas por favor que no entren que no entren a nuestra transmisión en vivo ok así que vamos a seguir por acá muchas bendiciones muchas bendiciones gracias a todos los que se están conectando y a todos los que están siendo parte de esta hermosísima familia que en este momento le están dando la campanita de notificaciones se están suscribiendo y están siendo parte de esta familia de ángeles y arcángeles y sobre todo que quieren lograr sueños y energías de parte de nuestros ángeles y nuestros arcángeles cargarnos de energía de bendición de fuerza de bienestar para sentirnos con toda esta energía y esta super fuerza ok Sandra para cortar esa bruquería mi ángel seguimos por acá muchas bendiciones hola saludos bueno 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 Sandra mira que tienes que hacer pues pedirle mucho al arcángel miguel pedirle mucho al arcángel miguel prenderle una velita azul a nuestro queridísimo arcángel miguel para que el arcángel miguel te ayude te de fuerza y sobre todo te puede ayudar a cortar esa energía te ayude a cortar esa energía si puedes buscar una persona que te haga una limpieza energética ya sea tanto física mental o emocional y ya sea distancia o presencial sería mucho mejor porque cortaría cualquier energía vibratoria negativa y comenzarías a recibir muchas bendiciones comenzarías a recibir nuevas energías en tu vida muchas bendiciones vamos a ver quien más desea recibir mensajito de nuestros arcángeles en esta noche muchas bendiciones a todos los que se están suscribiendo a todos los que están siendo parte de esta hermosa familia y están llegando se están uniendo a esta familia dice que le buenas noches un mensaje por favor gracias verónica vamos contigo mi ángel y un mensaje para ti de tus ángeles tus arcángeles esta noche muchas bendiciones a todos los que se están suscribiendo ok verónica mira verónica los ángeles están diciendo verónica los ángeles están diciendo en este momento mira importante están diciendo hay una energía negativa que está bloqueando todo lo que tiene que ver con tu bendición todo lo que tiene que ver con tu bendición hay algunas energías bloqueadas en cuanto al matrimonio ok energía bloqueada y sobre todo pues aquí vemos dos arcángeles que están como en guerra como en lucha es decir esto puede ser que estés en un problema amoroso que te recomiendo te recomiendo que tomes una copa le pongas un poquito de miel le pongas una rosa rosada y se la dediques al arcángel a nuestro divino arcángel chamuel para que él te ayude a endulzar el camino dice por acá charlis rincón rincón yo quiero recibir mensaje ok charlis vamos contigo y el mensaje que te trae tu ángel vamos a ver cuál es el mensaje charlis que te trae tu ángel muchas bendiciones a todos charlis vamos contigo y tu mensaje ok charlis vamos contigo y tu mensaje ok charlis tienes que saber que la energía tan potente que estás teniendo en este momento es una energía radiada desde lo más profundo del cielo el cielo está radiando tanta energía tanta fuerza para ti que te dice concéntrate en lo que quieres lograr porque los ángeles te dicen te pondremos las pruebas para que sigas hacia adelante no te detengas tienes que hacer algún cambio tienes que hacer algún cambio para que la energía comience a fluir y comiences a recibir grandes dones y talentos seguimos por acá quien más muchas bendiciones a todos los que se están conectando y a todos los que están llegando a esta transmisión en vivo ok dice por acá regalas un mensaje para Gema ok Lisbeth vamos con un mensaje para Gema buenas noches vamos con el mensaje para Gema muchas gracias Dios te bendiga gracias igualmente para ti Charly ok vamos con un mensaje para Gema ok Gema vamos contigo y tu mensaje ok vamos con el mensaje para Gema esta noche ok el mensaje para Gema es el siguiente hay una energía de bendición sobre ella de amor y sobre todo los ángeles dicen que viene buena vibración en todas sus cosas y están hablando de cambios cambios energéticos positivos ok así que vienen cambios energéticos positivos para ella donde los ángeles le van a dar mucha fuerza mucha energía y muchísimas bendiciones seguimos por acá dice hola hola saludos vámonos con por acá vamos con otra personita por acá vámonos con Mariela Villas Mariela quiero un mensaje ok Mariela vamos contigo y tu mensaje ok Mariela vamos contigo y tu mensaje muchas bendiciones Mariela vamos contigo y tu mensaje Mariela los ángeles te están diciendo en este momento mucho cuidado con enfermedades mucho cuidado con enfermedades porque hay problemas en tu cuerpo que necesitas sanar sanar con la energía del sol pedirle a los ángeles que te den fuerza vibración para que te cargues de esa energía de esa fuerza y puedas cartar todas las bendiciones se te abre el camino de la abundancia el camino la abundancia para que recibas miles de dones talentos y cosas positivas en tu vida entonces mis angelitos y angelitas vamos a ver quien va por acá Fony Video dice hola me llamo Adelina Gallego necesito un mensaje 12 del 6 del 94 ok Angelina vamos contigo y el mensaje que te dan tus ángeles Angelina esta noche vamos contigo ok Angelina el mensaje que te dan tus ángeles que te dan tus ángeles esta noche es el siguiente te están diciendo te están diciendo tu energía vital en este momento tu fuerza creadora están paradas paradas por una energía negativa algo negativo que no te está dejando fluir pero te dice pide a la ángel Uriel para que se abra tu camino pon tu pensamiento a activarlo activa tu pensamiento con toda la fuerza con toda la energía y vas a ver grandes cosas en tu vida pues nada nos vamos a estar viendo mañana nuevamente así que todos los que quieran participar mañana no olviden darle a la campanita suscribirse y ser parte de esta hermosísima familia nos estaremos viendo mañana muchas gracias por estar por ser parte de esta familia que Diosito de mis ángeles me los cuiden me los protejan y reciban todas las bendiciones en este momento de nuestros arcángeles nuestros ángeles y nuestros seres de luz nada recuerda como siempre te digo que tú eres una serenita de luz que puedes expandir luz a todo el universo bendiciones saludos que le gracias por estar por ser parte de esta familia y nos estaremos viendo mañana un fuerte abrazo muchas bendiciones muchas cosas buenas para todos ustedes que mis ángelitos me los cuiden me los protejan me abren bendiciones bendiciones hasta España bendiciones buenas noches buenas noches bendiciones nos vemos bye gracias